hola amigos y amigas bienvenido a un nuevo vídeo del canal bueno hoy la casa ha llenado no ha enviado esto es un poquito es una una remachadora marca dinero la tp kpt 0032 un maletín de plástico los cierres son de plástico también y se agra todo de plástico es el conveniente de la caja pero bueno aquí tenemos la tarjeta de garantía hay un pequeño manual de instrucciones el cual viene en español tenemos suerte de un español y y y y y y y y y como decía aquí viene la remachadora tiene para remaches normales aquí las boquillas viene conectadas directamente a la remachadora y aquí la el mandril que desmontaremos para poder utilizar en diferentes los diferentes tipos tenemos lo que es los remaches normales de toda la vida una bolsa con diversos tamaños podéis verlo aquí tenemos una una bolsa con unas pequeñas juntas que me imagino que serán para la parte interior eso para remaches normales luego tenemos remaches rosca de lo que es una rosca para poder poner el tornillo tenemos también aquí bastante variedad de tamaños y estos son los cabezales aquí van los cabezales para los remaches roscados lleva aquí la llave para desmontar el cabezal y lleva aquí otra pieza que imagino que será para poder acoplar las piezas estas que eso lo iremos viendo lo iremos viendo ahora vamos a poner esto en su sitio y a ver qué nos dice el manual a ver cómo cómo conectar las diferentes bueno las boquillas estas esto es muy simple la boquilla está vamos a quitar esto de aquí tenemos para los remaches normales la boquilla está que normalmente estaba suelir la rosca a las pequeñas juntas que decíamos aquí está blanca esas que vienen de repuesto son negras pero son para ahí cogeríamos quitaríamos de aquí la medida que necesitáramos la pondríamos y esta la colocaríamos donde estaba la otra y así no la perderemos la remachadora de hierro esta parte es plástico es un plástico rígido para proteger aquí los tornillos nada un adorno más que otra cosa para llevar la marca y bueno las espuñaduras son cómodas goma se sienten cómodas a la hora de agarrarlo vamos a probarlo tengo aquí esto ya tendrá sus agujeros vamos a probarlo si las remachadoras normalmente si está cerrado no no carga no carga abrimos y entra el remache a su sitio vamos a probarlo en uno de estos agujeros un poquito grande quizás sea un par de veces y tenemos el remache colocado en su sitio ponemos un par de vamos a poner otro abrimos al introducir este pues sale el clavillo como cualquier remachadora normal y corriente introducimos un golpe la verdad no hay que hacer no es mucha la atención que hay que hacer realmente y tenemos dos remaches colocados he visto igual que cualquier remachadora cómoda pequeñita mejor que sabes que van de una sola mano se manejan mejor esta la verdad bueno vamos a ver cómo desmontamos todo todo esto y cómo montamos para poner los remaches roscados bueno vamos a ver cómo cambiar el cabezal para utilizar estos cabezales el m4 he cogido esto es esta pieza y estas son dos piezas aquí simplemente desmontamos aquí quitamos eso aquí tenemos el el remache el remache bueno esto va junto esto se queda aquí hasta que no metamos el siguiente remache no sale la pieza necesitamos la pieza esta que viene independiente bueno tenemos esto cogemos quitamos esta pieza y metemos esta aquí esta la roscamos y esta otra la introducimos por aquí por la parte de atrás entra a tope la presión y ya la tenemos preparada ahora cogemos el remache le ponemos en esta posición y le roscamos lo abriremos lo roscamos bien y ya lo tenemos listo nada más que para poner aquí tengo esta pieza aquí tengo esta pieza perforada la metemos bien voy a apoyar si queremos apretar un poquito más le damos otro poquito aquí y ya lo tenemos listo ahora ahora lo roscamos atrás y ya lo tenemos lo roscamos aquí hace hace su presión y se queda enganchado perfectamente cogemos nuestro tornillo donde tengamos que poner y sujetaremos lo que necesitemos sujetar yo pienso que es una una herramienta bastante buena la verdad va bien le cogeremos el uso pues cuanto más trabajemos con ella pues más suelto estaremos con ella claro yo la primera vez que ando con ella pues claro me ha costado un pelín hasta ir recogiendo el punto y saber cómo van bien todos a pesar de que había estado probándola pero me sigo liando con ella un poquito pero bueno que en cuanto estemos un buen rato usándola que necesitemos un buen rato sobre todo vamos a ver lo más difícil es el funcionamiento para ella para las cabezas estas pero eso es práctica usarla y le cogeremos el punto pero echando leches espero que alguno de vosotros sea de utilidad la remachadora esta si queréis conseguirla en Amazon la tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo el enlace para que le echéis un ojo y quien sabe si alguno como decía si alguno la necesité pues ahí la tenéis y bueno por lo que he visto va bastante bien bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo si os gustó darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos activar la campana para que lleguen notificaciones de nuevos vídeos nos vemos en un próximo vídeo chao mi y 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